Bueno, pues déjeme que antes de nada le diga algo que seguro que en cuanto yo se lo empiece a comunicar le suena a que les vendría maravilla a muchas de las personas de las que hemos estado hablando. Mundimed Platinum pone a su disposición la mayor organización mundial de orientación social permanente con más de 11 millones de clientes. Por sólo 50 euros al año, usted dispondrá de un médico, un psicólogo, un nutricionista, orientación social o incluso abogado las 24 horas del día, los 365 días del año, sin límite de tiempo ni de consultas. Con llamadas gratuitas desde cualquier teléfono fijo o móvil o videoconferencia con imagen en tiempo real y en 126 idiomas. Aquí no se va a quejar nadie en ninguna comunidad autónoma. Cualquier familiar que conviva con el titular puede utilizar el servicio, téngalo en cuenta. Se acabaron las listas y las esperas. En sólo 20 segundos le atenderán. Solicite ahora mismo su tarjeta Mundimed Platinum llamando al 902-932-932 o mundimed.es y por sólo 50 euros al año proteja a su familia. Mundimed Platinum, asistan la tecnología al servicio de las personas 902-932-932 o mundimed.es Y les estaba yo comentando y retomando.